Hola, ¿qué tal? ¡Majas y majos! Soy Jotawa Crobatel y bienvenidos a un nuevo vídeo de los Debriefing de Metal Gear Solid V. Hoy es el sexto día jugando al juego. Hoy he jugado dos veces, he jugado más horas que otro día, es verdad, porque no pensaba, en fin, he jugado un par de veces por la tarde y luego lo que sería después de cenar, solo que de cenar después, la misión 6 que la he reservado en ese momento, como digo no pensaba que me fuese a costar tanto, vamos allá, hoy de Side Ops no creo que hable mucho, joder la misión 6. En fin, bueno, nuevas plataformas, esta es la plataforma de apoyo donde me imagino tienes todos los materiales, he hecho también una de las, aquí lo tenéis, prácticas de tiro de esta plataforma, muchísimo más fácil que la de Clima C, y intermedio sería comparándola con la de, en fin, con otra que aparecen todas de la actitud ya. No sé por qué he hecho una foto a esto. Ah, sí, porque estaba reorganizando las unidades de apoyo. Cuando tienes muchos soldados, por ejemplo, digamos que aquí ya tengo 40 de 40, cuando tienes 40 de 40, otros soldados se quedan fuera y no los puedes meter, que a lo mejor son superiores y tal, o cuando creas nuevas plataformas, como digo, tienes a un soldado que este por ejemplo es bueno, no es bueno en nada, pero es menos malo en apoyo, mira justo está en apoyo, pero bueno, es menos malo en apoyo, imaginémonos que para cuando lo asignamos a un equipo estaba en I más D, entonces hay que ir reorganizándolo todo de tanto en tanto, reorganizándolo para estar sacando el máximo provecho de todos ellos, para eso he hecho la foto, para comentarlo. Lluviendo, este supongo que todavía es, exacto, si la de suministros o algo así es este la plataforma, lloviendo en el coche, llego flipando en el coche, muy bien, muy bonito. Esta era la otra de las prácticas de tiro que también la ha completado, obviamente es que no tienen nada que ver con la de I más D, la de I más D hoy lo he vuelto a intentar y creo que incluso he encontrado menos dianas que ayer. Ya os digo, lo ideal sería coger un pequeño papelito, bueno, también se puede mirar en internet, pero si lo queréis hacer vosotros en un papelito os vais anotando, he visto aquí, 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 aquí. O sea, os hacéis una especie de mapa, de dibujito, y decís, he visto aquí, 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 y luego cuando los tengáis todos o casi todos, trazar la línea del camino más corto para cogerlas todas. Por ejemplo, si hubieran cuatro dianas, una, dos, tres, cuatro, no hacer una, no, perdón, una, dos, tres, cuatro, sino una, dos, tres, cuatro. En fin, quiero decir, el camino más corto sería, pues, un ideal, aparte de si lo queréis ver por este lado. Aquí no bajé el otro día, ya tenía la plataforma ayer, creo que sí ayer, pero no bajé, no vi que tenía aquí mi plantación de, de María Juana, y nada, unas fotitos ahí, yo diciendo, ole, que ya tengo plantación, y a este le he hecho una foto porque le he hecho un CQC, y no se ha quedado inconsciente, se ha levantado, digo, ole, dos huevos, fotopate. Aquí era, si no me equivoco, cuando he desarrollado ya, por primera vez, no, vale, el brazo de oro, creo. Ahí está llegando el paquete, correcto, brazo de oro, brazo dorado. No estoy seguro, esto que brilla no es la luna ni nada más, es tu brazo de oro. Lo que pasa es que aquí en la tele yo lo veo bien, pero como se ve en la grabación de la webcam, parece que, no, pero se ve totalmente, es un brazo biónico dorado. Y está muy chulo, la verdad. Te da más tiempo del, del mudo reflejo. Es verdad. Nada, haciendo más fotos con mi brazo dorado porque yo lo estaba flipando. Se me había olvidado después de acabar la misión 6, todo lo que había hecho por la tarde. Se me había olvidado. En fin, yendo de una parte de la Mother Base a otra, de una plataforma a otra, con el helicóptero por primera vez, porque estaba yendo con el jeep y yendo con el helicóptero, mola porque el notas va haciendo flip, flip, flip. El tío se emociona y dice, vamos a hacerlo con calidad. En fin, pues eso. Y más fotos, y más fotos, y brazo dorado, y niebla, que creo que es la primera vez que he visto niebla en la Mother Base. Y aquí, pues seguramente estaría haciendo alguna side-up. Sí, era una side-up de rescatar a una mujer. Es trofeo sacar esa side-up. Correcto, sí, es esa de la que estoy hablando. Bueno, aquí tenemos a la mujer y el trofeo, como digo. Nada, he flipado. ¿Veis aquí la manita dorada? Es una pasa, esa manita. Y aquí un VHS de los antiguos y tal, la tele y el VHS. Por cierto, hoy he estado también escuchando la banda sonora y es verdad, es muy, muy, muy... Te lleva a los 80. Creo que he hecho una foto más adelante, solo para recordar que lo quería comentar. Bueno, aquí ya habíamos acabado la misión. Después de arrestar a todos y llevarme los con fotos, y obviamente rescatarla a ella, he ido poniendo C4s en lo de la electricidad, en lo de radio y todo eso. Y cuando me he alejado y el helicóptero ya estaba aquí, bueno, no hay foto, pero bueno, me he girado y he hecho pum, 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 pum. Me he cargado, he hecho detonar todos los C4s, que cada uno estaba en un punto, y me he cargado sus comunicaciones y todo eso. Muy chulo. Brazo dorado, que está épico. Aquí el amigo de Batman. Y aquí, pues no sé qué iba a hacer, pues alguna otra side-up. Y hago fotos, hago un montón de estas fotos porque es que lo flipo con los gráficos, simplemente, simple y llanamente, lo flipo, directamente. Otra vez que he capturado murciélagos. Esto, esto creo que ha sido a un Notas, que le he hecho freeze, o sea, fijaos cómo está la locura. Llego a un Notas por la espalda, le hago freeze y le doy a L1 para interrogarlo. Y no me he dado la opción de ni preguntar ni decirle a hablar, o sea, ni preguntar dónde está el resto o hablar, ¿no? Y no me salía la opción y yo, hostia, qué raro, no sé qué. Y me acerco un poco más por acercarme y digo, che, pues le voy a pegar golpes al CQC. Y coge el cabrón, se gira, me pega un hostiazo, bueno, hostiazo, no ha llegado a terminar, perdón, no ha terminado siendo alerta, pero casi. O sea, se ha girado, me pega un hostiazo, me ha tumbado en el suelo y me quedo yo así, perdona, pum, chocazo. Me he quedado cuadros, un pavo al que le hago freeze y encima tenía unas stats de mierda, era todos es y a lo mejor tenía alguna de, pero todos es. Y me queda así a cuadros, digo, este tío será la polla, cuando lo he dormido digo, este tío será la polla, me lo llevo. Y era una mierda, pero en fin, me ha pegado una hostia y toda esa sangre, solo de la hostia que me ha pegado ese notas. Como veis, me ha dado, no sé si he usado un cuchillo en la retrofisión esta y cuando pase el volcado, digamos, de una partida tan larga, no, en fin, se podrá ver, quiero decir. A ver qué me contesta. Xerox, me contesta Xerox, que le he puesto que me he pasado la misión 6 y que estaba flipando y me contesta ahí, dice, ¿yo ves? Por cierto, Xerox, un coleguita, tenéis su Twitter y su canal de YouTube y lo vamos a tener en el canal de, bueno, todavía no digo el nombre, pero, uy, me he rascado aquí un momentito, me lo he dejado rojo, ¿eh? Madre mía, yo siempre me he quedado con cuchillera. Vale, más fotos del brazo biónico, aquí estaba desarrollando más bases, o el nivel 2 de las bases, no sé, no caigo ahora. He ganado un trofeo, no sé por qué. Ah, sí, el traje de sigilo. El traje de sigilo lo he sacado y yo, ole. Y claro, pues he tenido que hacer la foto. Que, por cierto, estas fotos son... Esta foto, no sé si la he hecho yo, y la otra es automática porque justo a saltar el trofeo, vamos, que se has hecho la foto que he hecho yo y la que, por defecto, hace la consola cuando sacas un trofeo. Bases, luego la cara hecha mierda, volver a casita, hace cruce a todos y Didi diciendo, tomo nota porque Didi vendrá conmigo a liar la parda. Y aquí es cuando estaba recibiendo mi regalito de Navidad, mi, como veis, por ahí llega, mi uniforme de infiltración. Y este es mi regalito de Navidad. Y aquí le decía, mira Didi, tío, mira cómo me han traído. Y papam, traje de infiltración, men. Y me he sentido súper poderoso con el traje de infiltración, pero es que todo eso se va a la mierda comparado con la misión 6. La gente, toda la gente diciendo, joder, la misión 6, la misión 6 es súper chunga, es súper tal, es... Obviamente, es chunga y todo esto, ¿no? Pero, joder, es que es... Si alguno no quiere un spoiler muy grande... Vale, ahora cuando llegue ahí os iré enseñando. Simplemente pues yo haciendo fotos a conducir con el traje de infiltración. Ahí en plan súper molón. Corriendo con el traje de infiltración. Es molón huevo, la verdad, el traje. Y supuestamente puedes correr sin que te oigan, pero... Mayormente así ha sido, pero uno de los enemigos sí que se ha girado. Y todavía no había llegado a él. Y bueno, menos mal que está en modo reflejo, ¿no? Que llegas, terminas de llegar hasta él corriendo y te cruce ya al suelo. Pero vamos, que me ha escuchado. A lo mejor tienes que subir la categoría del traje de infiltración para que no se te viva nada, nada. Nada, niebla, esto, esto. Niebla en la Mother Base. Me he quedado a cuadros, digo. Nada, una nueva plataforma que se estaba haciendo. Y sí, esta es la foto que decía que he hecho para recordar, deciros que hoy me he puesto la música y de repente te ha dado ese rollito ochentero. Es verdad, de repente caes y dices, coño, es... Claro, no sé, como que te transporta un poco, una pasada, la verdad. Nada, supongo que aquí he hecho una foto de... No, esto es porque he grabado como hacía esta de las misiones de práctica de tiro, la mansetía, todas en chula de castaña, pero vale. Entonces, brazo biónico dorado, que me encanta, con el traje de infiltración. Aquí pone Diamond 2, en otra foto creo que se verá, no sé, en nuestro segundo. Aquí haciendo fotos porque me molaba. Por cierto, las recompensas. Tenéis que entrar directamente vosotros, tenéis que entrar aquí a sacar las recompensas porque si no, no las recibís. Entonces, lo de los servidores está que ahora sí funciona o que ahora no, que ahora sí quiero o no. Entonces, si conseguís conectaros, recordad entrar ahí y recoger las recompensas. Esa era la recompensa del día de hoy, basta. Foto antes de empezar la misión y ya no estoy seguro. Sí, vale, esto no es que sea empezar la misión en sí, sino que entra del modo freemode en el punto más cercano a empezar la sexta misión. Pero entrando en modo freemode para yo de camino hacer lo que me dirá la gana y flipar con los gráficos, obviamente. Un escorpión. Y aquí estamos dando inicio, digamos, a la misión. ¿Qué pasa? Ay, tengo una joder. Hoy no es tan tarde. Ya estoy así, me doy un guillete. Nada, diciéndote que tenías que encontrar la Honeybee, la Honeybee, tanto que salió en las previews de Nacho Ortiz, de Álvaro Alonso. Y me imagino que todo el sector que fue a Los Ángeles a jugar, la Honeybee, la Honeybee, todo el mundo hablaba de la Honeybee y de la misión 6. Ahora entiendo por qué. Madre mía. En fin, he hecho una foto ahí porque ponía Hideo Kojima, ¿qué? No, 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 no pone eso, pone. Created and directed by Hideo Kojima. Estas fotos, es que estos accionarios son... Yo digo que si miráis aquí, si le quitamos un poco de vegetación y... Es donde pelean Goku y Vegeta. Qué grande. Cada vez que estoy por toda esta zona lo digo, aquí se han peleado Goku y Vegeta. En fin, los efectos de iluminación que son impresionantes. Aquí me ha asomado a un puente que era como si fuera una balsa, no sé. Pero aquí no se aprecia, pero había una altura que daba vértigo a asomarse. El helicóptero, cuando estás a punto de llegar a la fortaleza, no sé qué, no recuerdo cómo se llama, pero tienes que llegar a esa fortaleza y después infiltrarte. Y dentro de poco van a pegar los spoilers, así que, como digo, a ver que no quiera. ¿Qué pasa? Una jodida pasada. Se me ha hecho de día y he estrenado por primera vez en la partida un Phantom Cigar, que por cierto, no sé si, claro, categoría 1. Yo iba a decir, no sé si necesitas mayores categorías para usarlo hasta que te salga el nago, pero sí, es el caso. Como he visto a las 6 y poco de la mañana, que es cuando ya empieza a amanecer, lo he usado para que se volviera a hacer de noche, porque, claro, como todo el mundo dice, la misión 6 es tan jodida, digo, no más riesgo. Y de paso estreno el Phantom Cigar y luego de noche. Como digo, lo ha estrenado y en categoría 1 se ha parado automáticamente el uso del Phantom Cigar exactamente 12 veces, pues no, porque eso serían las 6 de la tarde. Sí, exacto, a las 6 de la tarde, que ya enseguida se pone y empieza a anochecer. Así que, bueno, sí, lo he usado, mochulete ahí con mi Phantom Cigar. A ver, ¿cómo ando? Ha pasado una tormenta y todo, me acuerdo en los gameplays justo antes, no sé, a 3 semanas, no recuerdo, justo antes de salir el juego salieron más gameplays y al usar el Phantom Cigar estaba en medio de una tormenta. ¡Pum! Desaparecía de golpe la tormenta. O sea, de un frame para otro no había tormenta, era un error enorme. Como vemos aquí, de hecho lo he comprobado, tal vez esta foto ya está terminando de usar el Phantom Cigar, pero no importa, yo lo he visto con mis ojos, como llega gradualmente y se va la tormenta. O sea, no es frame, aparezco o desaparezco, cosa que, como debe ser. Y en fin, ya enseguida se ha hecho de noche, me imagino, así. Y he entrado en estas cuevas, bueno, aquí ya estoy dentro de las cuevas. Y cuando he empezado a ver todas estas velitas y tal, digo, oh, Code Talker, Code Talker. Y pensaba que en la misión 6, vale, a partir de aquí es spoiler de total, pero total. Si no quieres, pues, sal del vídeo, tío, y nos veremos en otro. Vale, spoilers total, digo, a partir de aquí, oye, claro, veo tantas velitas y tantas cosas, y tanto, claro, toda la pareja mierda y unas alfombras que habían y tal, digo, Code Talker. Pero no ha sido el caso. He llegado aquí y habían estos tres soldados, aquí solo se ve uno, pero bueno, tres soldados custodiando el Honeybee, el maldito Honeybee, lo que ha costado. Que, por cierto, mi primo me decía, Johnny, Johnny, tío, cuando vives a la misión 6, no, no, dime qué hay que hacer, porque es que no sé qué hacer. Le dice, yo pensaba que tú con los brokers del metal ibas a ir ya más por delante y te quería preguntar, pero mira, y eso, habían tres soldados, repito, perdón, custodiando la Honeybee y he lanzado un cargador, han mirado a otro lado y he llevado CQC continuo a tres enemigos, ahí lo tenemos, he hecho esta foto para mandársela a mi primo y decirle, Miki, he encontrado la Honeybee. Y yo saliendo, pues, dices, vale, no, es verdad que estaba un poquito plagado este recinto soldado, pero vamos, tampoco ha sido tan difícil. Claro, es que lo difícil venía después. Como vemos, aquí yo ya me lo he olido. Aquí, digo, es verdad que está amaneciendo, pero este tono no es de amanecer y obviamente todavía dentro de la cueva hay... se nota que no es luz de amanecer, se nota que es... que es el ambiente cargado. Obviamente, conforme te vas acercando afuera, es el gas. Y vemos este gas y, para los que ya hayáis visto, en fin, anteriores... La misión número uno, en la que rescatas a Kaz, ya hemos visto qué pasa cuando sale gas y yo diciendo, madre mía, madre mía, la verdad me van a liar. Aquí graficazo, no he asesinado a tiempo. Exacto, aquí, hacer una pedazo de foto con mi brazo bien y colorado. En fin, cada vez que... Aquí hay un iconito, bueno, no, este es el de Twitch. Aquí hay un iconito cuando haces las fotos. Cada vez que desaparece el icono, le vuelvo a dar para hacer otra foto. Aquí tenemos a Mantis, que me he quedado a cuadernos. Digo, joder, no sale CodeTalker, sale el gas y no salen los skulls, los cráneos. Y me sale Mantis y yo flipando ya, digo, qué huevos me va a salir aquí. Y nada, mirad, joder, es que qué gráficos. Dian Blocks. Y coge, mira, no ha salido bien la foto, pero bueno, y sale esta garra. Esto es, repito, spoiler total, ya vosotros, si estáis aquí, vosotros veréis. Spoiler total, esta garra que te coge y yo, oh, vale, no se ha llegado a ver. Después de que te coge, es como que, boom, cambio de escena. Se pone todo en negro, se vuelve a ver. Y aquí tenemos a Snake, obviamente, por trailers, ya sabíamos que estaba boca abajo. Aparte que la coleta está un poquito más levantada de lo normal. En fin, ya sabemos que está boca abajo. Aquí está girando la cámara, está boca abajo, se acerca Skull Face. Claro, obviamente cuando estaba Snake boca abajo con la garra de un robot gigante, ya estaba claro que iba a llegar a Skull Face y ponerse mirada contra mirada en plan, en plan, el trailer. Ahí estamos con la Honey Bee a la espalda, llega Skull Face y dice, chaval, si sobrevives a esto, ya hablamos, muchacho. Mira, qué pasada, qué pasada. Claro, y dice, exacto, ahí está, ¿no? Descansa en paz esta vez. No, es, en fin, que te está vacilando. Pero me lo trae el cuaderno. Te veré en el infierno, boss. Oh, yeah. Suelta la garra, caes y la garra se lo lleva a él. No sé, no me ha llegado a salir aquí en la foto. Cada vez te llama y dice, ¿qué es esa cosa? No, ¿qué era esa cosa? Sí, claro, yo digo, hablará de Skull Face. Me parece raro que hable de Skull Face por las teorías que se tienen acerca de él. Que no quiero saberlo todavía hasta que no lo sepan en el juego. Pero vamos, me he quedado así y digo, ¿están hablando de Skull Face? No, me ha llegado a mí. Y no, hablaba de esa cosa que era enorme. O sea, del metal mío. Oh, yeah. Y aquí vemos siluetas que se acercan con movimientos muy extraños, con ojos brillantes. Obviamente, rodeados de gas, tenían que ser los escuros. Aquí vemos, pues, los soldados, por lo visto, los joden de alguna manera. No sé cómo. Y ahí los tenemos. Y de hecho, esto lo he grabado, aparte de estar retransmitiendo un Twitch, lo he grabado y tengo el video grabado, lo voy a subir. Hostia puta, a partir de aquí, en fin, cuando empiecen, digamos, lo que es el combate. No hay, no he hecho fotos porque estaba preocupado en sobrevivir. ¿Qué pasaba? ¿Qué le está haciendo? A ver, ¿qué le está haciendo él a ese soldado? ¿Qué le está haciendo él a ese soldado? ¿Qué le está haciendo a ese soldado? O sea, se sobreentiende que es él. En fin. Y aquí es ya cuando he sobrevivido. Vos, de verdad, eres una leyenda viviente y eso es cierto que soy. Vale. Aquí ya tiene donde me recreo. O sea, Dios mío de mi vida, sales de la cueva, el gas, tú dices, me cago en la puta que me van a joder en los Skulls. Pero no salen los Skulls, sale Mantis y dices, oh, ya el Ipe, o sea, cuando sale el gas, ya la tensión empieza a aumentar muchísimo. Sale Mantis, el Ipe por las nubes, sale Skulls, perdón, no sale Skulls, te coge las garras del Sacanthropus y ya tú dices, en la misión 6 ya sale este cabrón. Hablo de el Metal Gear, vale, vale, te sale Skull Face, tú y el Ipe ya estaba, vamos, yo ya me había olvidado de los Skulls. Y cuando dice, bueno, si sobrevives a esto, ya hablamos y sale de los Skulls, o sea, vuelves a la realidad, ¿no? Y dices, mierda, que tengo que luchar contra estos cabrones. Bueno, ya, no sé, no sabía muy bien qué tenía que hacer. Y por lo visto, pues, claro, yo pensaba en unir, ¿no? Porque justo antes de coger la Honeybee dice, o Cazo, o Celot, no sé qué lo dice, y dice, y no se te ocurra usarla. Claro, te ha dicho eso y están los Skulls y justo alguno de los soldados cuando lo interrobas dice, aquí está un Ipe o un 4x4. Aquí está, yo pensaba que eso eran pistas para que tú nada más apareciera en los Skulls, entrar al jeep y salir pirando. Y por lo visto hay gente que ha huido, pero claro, no sé, tío, estaba en la tensión, estaba ahí tan Ipeado. Y el caso es que me dice, creo que ha sido Celot, dice, creo que es hora de comprobar cómo chuta el Honeybee. Y digo, perdóname, ¿estás diciendo que lo usé? Pim, pam, pim, pam, va corriendo para aquí, para allá, que pasada. No veías nada. De aquí a esa hoguera no veías porque estaba en la niebla. Es que no ves. Ves siluetas y ves algunas marcas, sobre todo de los otros cuerpos que ya había dejado yo, cuerpos arrestados. Pero ellos, joder, es que van así, van saltando. Es la hostia, no ves una mierda. Y te llegan de repente y te hacen, paf, palazo. Me ha dado, o sea, conforme me ha tocado, me ha dejado en rojo. Nada de que me ha manchado la pantalla, no, ya me ha dejado en rojo y con él, piiii, y hostia puta. Y he salido corriendo y ya, pam, pam, pam. Y pone cuando, es como el Stinger, ¿no? Que cuando lo enfilas, como que lo localiza y dice, asegurado. Pone asegurado, ¿no? Cuando eso dices, asegurado, vamos a ver, porque es un tiro muy lejano. Y con lo que saltan estos, vamos a ver si es cierto lo de asegurado o mentira. Total, le das y hacen, y se piran. Y ajo y agua. Y asegurado, una polla. Entonces, lo que hay, bueno, lo que he hecho al final es, pues, conforme los tenía cerca, apuntaba al suelo. Que aunque, digamos que, si aquí está la personita y le llega el misil y hace así, ya no le da y se va el misil a tomar por el culo. Pero si va al suelo, aunque el agua así, en el suelo detona, explota, porque choca, obviamente, y pum. Y ahí crea el área de daño, ¿no? Entonces, cuando ya he visto que estaban fallando los tiros, en el último, de hecho, me quedaba un último school. Y dos, y me quedaron dos misiles de la Honey Bee. Y lo tenía delante mía, a tres metros, y digo, me ven por el culo, a punto del suelo, sabía que me iba a quitar vida yo. A punto del suelo, y acabo, ¡pam! A tomar por el culo los schools. Yo me he pringado de sangre, como veis ahí, y he sobrevivido, y me he cargado a los schools. Y estábamos en directo, y Franco y René me decían, ¡buah, que se los han cargado, tío, a la primera! Uno de los dos me ha dicho, yo huí, o me escapé, o no sé qué. Y dice, me has quitado vida a varios a la vez. Claro, la explosión, pues, quita, digamos que quita vida en un área. Y me imagino que los dos estaban en ese área. Obviamente. ¡Qué puta pasada, mi caguela! ¡Hostia tú! ¡Qué pasada de combate, chavales! ¡Qué increíble! Por eso todo el mundo hablaba de la misión 6. ¡Uff! ¡Qué pasada! ¡Qué impresionante! Y nada, fotos, eliminado los cráneos, Honey Bee recuperada. Por cierto, había un rehén, que claro, no he pensado directamente, yo estaba a mi bola, estaba arrestando a todos, y el rehén que ellos tenían, el prisionero, se lo van llevando de aquí para allá, y al final se lo llevan a un lugar y lo ejecutan. Claro, yo a mi bola, al final se me ha pasado y poné, el prisionero ha sido eliminado. Yo, vaya hostia, puta, no me acordaba. Y de hecho, unos 5 o 7 minutos antes de que yo ya hubiera limpiado la zona, perdón, de que lo maten, yo ya había limpiado la zona, o sea, yo ya me podía mover libremente y simplemente, pues, por si me había dejado alguna cosita, seguía dando vueltas, y vamos, que hubiera podido evitar que lo ejecutaran si hubiera avanzado, pero bueno, no importa. Me los he grabado, he recuperado la joven y vi, obviamente, y los he eliminado, perdón, he eliminado a los Skulls, a los cráneos, uff, que bestia tú, uno de los cráneos, mi amor, su madre, he cogido algún Pedro Poster y me he tirado, con mi Honey Bee, Honey Bee Crude, hostia tú, mirad, me he echado polvo, o sea, digamos que a la distancia que está el helicóptero, que son 10 metros, no, estaría más cerca, el Skull estaría, no sé, a 7 metros, está ahí, lo veo, digo, a punto abajo, a sus pies, a punto a sus pies, y digo, es que me da igual que me quede vida, ¡pum! ¡Papam! A tomar por el culo el último de los cráneos y yo, me he reventado, pero he sobrevivido, joder, que grande, que arte, que estilo, que calidad, que todo. Ahí está, me ganó un trofeo, bla, 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 rango A, o sea, 2 horas 40 minutos, es que me mola, me mola hacer de todo, 2 horas 40 minutos y me dan rango A. ¿Derribos tácticos? Bueno, a lo mejor han sido por los derribos tácticos, ¿no? Porque 26.000 puntos, solo de derribos, ya son unos cuantos. Neutralizaciones, 13.000 puntos, 8.000 por interrogaciones, sin reintentos, será también por los sin reintentos. Ah, por cargarme a los cuatro cráneos, ahí lo tienes, por cargarme a los cuatro cráneos, 50.000 puntos, ahí lo tienes, 115.000 puntos, hostia, qué puto cráneo, ¿no? Qué pedazo de misión, chavales, porque yo iba a huir, ¿eh? Te lo juro, yo estaba buscando, digo, ¿dónde mi mierda está el 4x4, dónde está allí? Porque yo, yo escapaba, y mientras lo estoy corriendo, más o menos, no sé, un poco a lo loco, intentando alejarme de los cráneos, dice Ocelot, creo que va siendo hora de comprobar qué tal es el Honeybee, y digo, ¿perdona? Pim, pam, pim, pam. Qué grande, me cago en la hostia, qué grande. Nada, más fotos, más fotos de cuándo te vas, el Honeybee en el suelo, y bueno, el rango Puma, y aquí, mira, aquí tenemos, The Eye and the Finger, pero no, aquí está, The Eye and the Finger, son los objetivos que tienes que eliminar o capturar en la primera de las side-offs de Ground Zeroes, aquí los tenemos, y bueno, y todos los soldados que he capturado en esa misión, o sea, solo en esa misión hay que llevaba bastantes soldados, y esta es la sangre de la victoria, chavales, esta es la sangre que me ha dejado por todo el cuerpo derrotar a las calaveras, a los cráneos, a los skulls, joder, joder, madre del señor, qué pasa, impresionante, impresionante, impresionante. Por cierto, cuando he seleccionado desarrollar la plataforma de inteligencia, esta plataforma de aquí, que me imagino que era la de desarrollo, ha aparecido arriba, a tu bola, eh, tú no lo veas, me imagino que aquí aparecerá la de inteligencia. Y nada, he llegado y creía que esta era la cinemática de ver a Titi de adulto ya, pero no todavía no, esta es la cinemática del Notice Me Senpai, y aquí Ocelot les ha dicho, sí, sí, muy bonito, aquí Hollywood lo peta mucho, pero nosotros somos profesionales y no pintamos más, o sea que aquí vamos a hacer las cosas como se deben hacer y el chulear para los actores de Hollywood. Le ha dicho prácticamente eso. Y luego al otro, que le estaba cogiendo su cosita, le ha dicho el mismo consejo que le da Big Boss en Metal Gear Solid 3, le dice, sí, sí, tú haces lo del retroceso y tal, pero con este tipo de arma no te vale la pena, usa un revólver. Y aún así le ha dicho, pero has hecho un tiro muy molón, you're pretty good. Así que exactamente lo que lo que pasa en Metal Gear Solid 3 con Big Boss y Ocelot, cuando Ocelot era algo más joven, 20 años más joven, de hecho. Y ya sale, digamos, deja atrás a los soldados, se acerca a Snake, en plan que lo mira, y dice, olé con Ocelot, en plan como, los tiene finos, finos. Muy bien, muy bien. Nada, una pasada. Y aquí he puesto el capullo, he escuchado un poquito de, de, ah, de las cintas de cassette, que son, la verdad, son la hostia, escuchar las cintas, son la hostia. Y nada, aquí estamos después de que hoy, pues he jugado las cinco horas, yo creo que las he pasado jugando entre la tarde y la noche. Son las dos y media. Bueno, aún así es más temprano que otros de briefings que he grabado, pero bueno, impresionante, chavales. La misión 6, impresionante. Pero es impresionante ya no solo porque, digamos, que enfrentas, entre comillas, a tu primer boss, porque de alguna manera ellos son un combate de jefe, ¿no? Ya no solo por eso, es que sale Mantis, sale el Sagelantropus y te pilla con las garras, sale Skull Face y te dice, chaval, a ver si sobrevives y luego encima lucha con ellos, con los, con los Skulls. No sé, tío, una pasada emisión, ¿eh, chavales? Y encima Rangua. Qué grande. Lo dejamos aquí, yo creo, ¿no? Sí, lo dejamos aquí. 800 y pica fotos. 806 fotos. Muy grande, chavales. Like, comentar favoritos, oficio gratuito al canal. Tenemos también, además, cuentas en Twitter, Twitch, Ash.fm. Uy, qué cansado estoy. Y nos vemos en el próximo vídeo en bajas y bajos. Recordad que estoy haciendo directos todos los días, normalmente por la tarde y en alguna ocasión también por la noche. Y además de en Twitch estoy copiando, digamos, volcando varios de los vídeos, pero por cierto, no sé si voy a seguir haciéndolo porque me parece que es un poco spanear el canal a vídeos. No sin sentido, obviamente, pero no sé. Así que a lo mejor me quedo simplemente con los directos y nada, y eso. Nos vemos en próximos vídeos, manjas y majos. Compartir esto... No lo compartáis, no hace falta. Pero vamos, que si tenéis con la hebilla de metal y tal, entre uno y mi vida, no está mal. Y nada, manjas y majos, para ustedes con Dios, y nos vemos en próximos vídeos. Pasada la misión 6, chavales. Chau. Chau. Chau.